Hola a todos, con motivo del día del libro os voy a contar un cuento de Janis Rodari que se llama El edificio de helado. Una vez en Bolonia hicieron un edificio de helado en la misma plaza mayor y los niños venían desde muy lejos para darle una chupadita. El techo era de nata, el humo de las chimeneas de algodón de azúcar y las chimeneas de fruta confitada. El resto, puertas, ventanas, y muebles era tófodo de helado. Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y empezó a lamer las patas y la mesa se cayó con todos los platos que tenía encima y los platos eran de helado de chocolate, el mejor de todos. En cierto momento un guardia se dio cuenta de que una de ventanas se estaba derritiendo. Los cristales eran de helado de fresa y se deshacían en hilillos rosados. —¡Rápido! —gritó el guardia. —¡Más rápido todavía! Y vengan todos a lamer más rápido, para que no se echara a perder ni una sola gota de aquella obra maestra. —¡Un sillón! —imploraba una viejecita. Una viejecita que no lograba hacerse paso entre la muchedumbre. —¡Un sillón para una viejecita! ¿Quién me lo puede traer? —¡Que sea con brazos, si es posible! Y un generoso bombero corrió a llevarle el sillón de helado de crema y la pobre viejecita empezó a lamerlo y a comérselo, por los brazos, por supuesto. Aquel fue un gran día y, por orden de los doctores, nadie tuvo dolor de barriga. Todavía hoy, cuando los niños piden otro helado a sus papás, estos dicen suspirando. —¡Claro, hombre! Para ti sería necesario una casa entera, como aquella de Boloña. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado.